Y es precisamente, yo creo, por el cual estamos aquí, Luis Coronel y yo. Seis veces platino, o sea, nunca en el mundo, o sea, creo que muchas veces se ve esta bendición. O sea, esto es un regalo que Dios pone así a las personas que están bendecidas. No sé si estoy siendo parte de la historia, pero yo pienso que la historia de nuestras vidas es lo que hace la historia. Con un beso y al cielo, tus ojos son mi mundo entero. You better be recording. What? What the fuck? Claro. ¿Estás grabando? Yeah. Wow! Yo no, soy maravilloso. Love you. ¡Oh, soy maravilloso.